Hola mi gente activa, un saludo cordial de tus entrenadores Marcelo y... Cintia. Bueno, estamos en Viva Fit Club, que es el estudio de Cintia. Ya saben que si viven en Atlanta pueden venir a participar en la primera clase, siempre es gratis. Bueno, muy bien, hoy tenemos una rutina de abdominales, por eso estamos acá sentaditos en el piso. Solamente dos ejercicios, 20 segundos de actividad por 10 de descanso. Dos ejercicios, cuatro vueltas, son cuatro minutos, estos son los abdominales en cuatro minutos. Yo sé que pueden encontrar cuatro minutos durante el día para hacer una rutina de abdominales. Les voy a hacer la demostración de la versión modificada de estos dos ejercicios y después comenzamos. El primer ejercicio se llama en forma de B. ¿Por qué? Porque nos vamos a acostar en el piso, vamos a estirar los brazos y las piernas y de acá levantamos las piernas y los brazos al mismo tiempo y tratamos de chocar con las pantorrillas, pero sin bajar los talones en el piso. Si son principiantes, pueden comenzar en el piso y de acá levantan y bajan el piso. ¿Ok? O otra versión modificada puede ser levantar una pierna a la vez y listo. El ejercicio número dos, se me ponen las manos abajo de la cadera y de acá hacemos pataditas cortitas, bien cortitas. Lo más cerca del piso es bien difícil. Si tienen que hacer una versión modificada, pueden levantar las piernas acá arriba. Y si tienen problemas en la espalda, hacen crunches de reversa. ¿Ok? Solamente si necesitan hacer una versión modificada. ¿Sí, tía? ¿Está lista? Lista. A trabajar ahora. Entonces, cuatro minutos de esfuerzo, 20 segundos por 10 de descanso y comenzamos en 3, 2, 1. Y que comience la fiesta. Vamos. Ahí. En posición de B. Y nos tocamos las pantorrillas. Y como esto no es competencia, cada uno va a su propio ritmo. Yo lo voy a hacer con las piernas estiradas. Pero si ustedes quieren, pueden hacer la versión de Cintia doblando las rodillas apenitas. Y ahí vamos. Vamos y se acaba. Y ahí estuvo. La primera. Vamos al ejercicio número dos. Las manos abajo de la cadera. Las piernas estiradas. Los talones por encima del piso. Y ahí sí comenzamos. Pataditas bien cortitas. Yo las estoy haciendo de versión vertical. Pero también se puede hacer horizontal como lo está haciendo la entrenadora Cintia. De cualquiera de las dos formas van a trabajar la parte de abajo del abdomen. Y vamos. Seguimos y paramos. No. Sí, se siente. Vamos. Ahí estuvo. La salvación. 10 segundos de descanso. Y esa fue la ronda número uno. Vamos por tres más. En forma de B. Y comenzamos. Ahí arriba. Boom. Como dije antes, pueden hacerlo de una pierna a la vez. Si necesitan. Y si no, lo hacen como yo. Con las dos piernas hacia arriba. Al mismo tiempo. Y sin tocar los talones en el piso. Hasta que me canse. Vamos. Se acaba. Y tiempo. Ya se empieza a sentir el abdomen duro. Vamos a negación número dos. Tijeras. Y vamos. Horizontales o verticales, como quieran. Lo importante es trabajar la parte baja del abdomen. Solamente se toman el descanso que dice la chicharra. 10 segundos. Por 20 de actividad. Ya casi. Ahí estuvo. Muy bien. La segunda ronda está hecha. Vamos a comenzar la tercera. B-ups. O en forma de B. Y vamos. Ahí arriba. Boom. Y se toma su tiempo, como dije antes. Esto no es competencia. Cada uno va a su propio ritmo. Lo importante es que por 20 segundos se mantengan en movimiento. Casi. Vamos. La última. Ay, cómo se siente. Cintia, ¿te estás divirtiendo? Bastante. Pura diversión esto. Vamos. Tijeras. Y se acaba. ¿Qué ronda es esto? La tercera. La tercera. Que me pongo a hablar y pierdo una cuenta. Vamos. Menos mal que la tengo la entrenadora Cintia que llevo la cuenta. Ya casi. Ya casi. Vamos, mi gente. No para. Ese abdomen está como piedra. Ok. Una ronda más y se acabaron los 4 minutos. Ese abdomen está duro. Y vamos. En forma de B. Hacia arriba. Las dos piernas al mismo tiempo. Hacia arriba. O una a la vez. Ya casi. Tres más. Muy bien. Ese abdomen está tan duro que ya no puedo ni respirar. Vamos. Y menos habla. Dale ahí. Las tijeritas. Para arriba y para abajo. Horizontales. Como quieran. Pero nos mantenemos en movimiento. Se acaba. Se acaba. Se concentra. En el que ese abdomen está duro. Estamos trabajando la parte baja del abdomen con estas pataditas. ¿Se siente? Sí. Justito. Bueno. Hasta ahí. Estuvieron. Si no me equivoco, 4 minutos. 4. Sí. Entrenar a Cintia. Que hable Cintia. Así yo me recupero. Sí, que más. ¿Cuántas rondas podemos hacer esto? Para mejores resultados podríamos hacer 2 rondas más. Ahí está. Entonces, hacemos una de 4 minutos. Pero si tienen más tiempo. De 2 a 3 veces más para mejorar el resultado. Bueno, mi gente. Gracias por compartir. Por mirarnos primero. Y sí, por compartir. Si les ha gustado este video. Nos dan un me gusta ahí abajo. Donde pueden hacer pulgar hacia arriba. Para motivarnos. Y seguir haciendo más videos para ustedes. Lo comparten. Porque como dije antes. Si a ustedes les doyó el estómago. Haga que sus amigos y familiares también les duela. Ustedes pueden convertirse en un promotor de la salud. Y la vida activa también. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un día saludable. Chao, chao. Vamos a ver. Gracias mi gente activa por mirar mis videos. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa. Encontrarás también información nutricional. Y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente. Así que por favor. Te me suscribes ahora mismo. Y recuerda. Cuida tu cuerpo hoy. Y tu cuerpo te cuidará en el futuro. Gracias. 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 Gracias.